¡Hola! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! Mariamé, os preguntaréis a qué se debe el cambio de ángulo en la cámara. Pues es bastante lógico. Mirad lo que tengo detrás. Ventanas. Estas son unas ventanas tipo puerta porque salen al balcón. Bien. Estas ventanas son de la marca Veru. Veru son unas ventanas que las tienen en PVC, PVC aluminio, que para mí son el sinónimo de la calidad. Si vas a hacer una reforma y vas a cambiar puertas y ventanas, piensa en Veru. Veru es calidad. Yo estoy encantadísima con estas ventanas. Pero encantadísima. Piso que abrimos, piso que ponemos ventanas Veru. Eficiencia energética y calidad. ¿Qué más puedes pedir? Las puedes pedir con doble acristalamiento, con acristalamiento sencillo, diferentes tonos de ventana y diferentes cristales en el sentido de, si te da mucho el sol, que te protejan del sol. Acordémonos del concepto eficiencia energética. El ahorro también comienza con las ventanas. Aislamiento térmico, por supuestísimo. Atenuación acústica. Es decir, cuando tú cierras las ventanas, el exterior prácticamente desaparece. Ruidos, fiestas. Hombre, a ver, si es la nid del alba de Elche, me temo que la vas a escuchar también. Pero te digo, la vas a escuchar con muchos menos decibelios y va a ser... Hombre, la nid del alba precisamente, a mí me gusta oírla con todos los decibelios y salir fuera del balcón. Como ya visteis en el vídeo. Pero sí que es cierto que hay ruidos en la calle, por la noche quieres dormir, cierras tus ventanitas y no te enteras de nada. Más cosas. Los cristales que hay, diferentes tipos de cristal. Bueno, esto también lo podéis ver en la página de Beru. Tampoco voy a estar aquí escribiendo dos horas. Estas ventanas, diferentes tipos de saetinos. Yo los puse todo en blanco porque creo que le daban como más claridad al piso, pero lo puedes poner en maderas. Diferentes tipos, color aluminio, en fin, un montón de tonos. Diferentes aperturas. Ahí sí que os quiero comentar. Estas ventanas, todas ellas, estas en concreto salen al balcón y pueden abrir, poniéndole. En esta posición sería puerta cerrada. En esta posición sería apertura tipo puerta, ¿ves? Y aquí salgo. Y hacia arriba sería hostil batiente, que solo abra arriba cuando quieres un poco, pues, ventilar la casa, pero no te apetece tener abierta la puerta de par en par. Veru no solamente hace ventanas, hace también puertas y también coloca unas persianas maravillosas que ayudan muchísimo también al aislamiento térmico y acústico también. Las persianas, bueno, yo en concreto en esta casa las pusimos eléctricas. Ahora está dando el sol de pleno, pero bueno, tiene una apertura comodísima. No sé si se va a ver aquí, con estos botones, puedo abrir y cerrar todas las persianas del salón. Cierro porque parece que no, pero está pegando un sol de castigo, que estamos en septiembre, pero esto es un verano a tope. De hecho, tenemos hoy 36,5 grados. Y con estas ventanas y persianas cerraditas y sin aire acondicionado, dentro de la casa hay 12,8 grados menos. Es decir, que el aislamiento se demuestra, la calidad de Veru se demuestra. No es solamente para hablar de ventanas, que es lo que he venido aquí. He venido también para hablar, en Elche en concreto tenemos un distribuidor oficial de Veru, que es un encanto. Él se llama Manolo. Vamos a poner aquí esto. Ay, madre. Ay, Dios mío, ahora me he pasado tres pueblos. Mirad, ahí está mi símbolo de farmacéutica. A ver, símbolo de farmacéutica. Vamos a poner así, un poquito. Porque quería enseñaros un regalo que nos ha traído Manolo, que me lo encontré por WhatsApp un día, hablando de unas camisetas que había hecho, bueno, pues como celebración del aniversario de la dama de Elche. Y unos trajos, veas, veas, porque es muy bonito. Aquí viene la bolsa de Veru, y a Parna insagen, Fenstern und Dürren, Veru, dice aquí, Fenstern und Dürren fürs Leben, ventanas y puertas para la vida. Y a Parna como, y a Parna como vuestro socio, vuestro colega, en este caso, en cosas relacionadas a ventanas y puertas. Vamos, sería algo así como vuestro colega de negocios, o vuestro fiel aliado, en lo referente a puertas y ventanas. Esta es la bolsa que nos ha traído. Veréis, veréis, veréis lo que nos ha traído. En plan, me ha perdido un detallazo, que la verdad, porque las ventanas estas las pusimos. Se compró la casa en el 15, se pusieron las ventanas en el 17, y vinimos a vivir a finales del 17. Y luego ya, bueno, vine yo, luego vino mi marido, en fin, una historia un poco larga. Un cuadernito de Eurosistemas, tu especialista en ventanas. Aquí viene Eurosistemas. Esta es la tienda de Manolo, que como veis, a ver, espérate, aquí, veis, pone también Ventanas Veru. Bueno, pone diferentes, pero Veru también pone. Y nos ha traído un par de camisetas, una para mí y otra para mi marido, pero mire qué cosa más bonita. Es que las vi en WhatsApp y me encantaron. A ver, mira. Bueno, primero, te pone aquí Veru, un poquito disimuladamente, en una manguita. Y luego, a ver si lo puedo, a ver, a ver, a ver, es complicado hacerlo mirando a cámara. Ay, no, espérate, de verdad, qué pena, no lo puedo poner bien a la dama de Elche. A ver, ahora, voy a intentar extenderla así, porque si no, no va a haber forma. Ahí, ahí está. Mirad qué cosa más bonita. Es la dama de Elche, 1897-2022. So per a Elche. Soy para Elche. Me pareció preciosa. Y nos ha regalado, ya te digo, una camiseta para mí. Además de un tejido finito, que aquí para Elche viene fenomenal. Que siempre hace mucho calor. Bueno, esta para mí, y otra para acá, le pone H de hombre. Mirad, esta es más grandota, claro. Esta casi no me cabe en la pantalla. Es grandota, grandota. Es igual, pero más grandota, claro, para chico. Para mi marido. Y la verdad, desde aquí quería, bueno, primero agradecer el detallazo. Porque, oye, otra persona igual te coloca las ventanas y al cabo de X años se olvida de que existes. No, Manolo no. Y eso es muy importante a la hora de poner ventanas o cualquier producto que compres. El servicio post-venta. Que la persona que te las ha colocado no se olvide de ti. En unos sistemas, yo puedo hablar que Beru realmente es una marca magnífica. La conozco desde hace muchos años. Y además, sinceramente, no da problemas. Con lo cual, no suele hacer mucha falta al servicio técnico. Mirad que boli están chulos. Ahí me encantan, de verdad. Me parecen súper monos. Pero sí es cierto que si necesitas algo, Manolo, Eurosistemas en el Che, está ahí. Y eso es fundamental. Eso es importantísimo. Porque muchas veces compras algo, oye, te puede fallar, te puede venir un defecto de fábrica, te puede, yo que sé, el perro dar un golpe a la persona y romperla. Una ventolera de estas muy fuertes. Mirad que aquí hace viento, pues nada, ningún tipo de problema. Pero bueno, tú supongo que te viene un huracán, oye, pues un servicio postventa es importante. Y Manolo de Eurosistemas en el Che, siempre está ahí. Y para mí eso es más garantía, más fiabilidad, más tranquilidad. ¿Y qué es lo que queremos en nuestra casa? Calidad, eficiencia energética, garantía y paz. ¿Verdad? Pues esto todo lo consigues en Eurosistemas, el Che, con estas ventanas magníficas de Beru. Bueno, ventanas y puertas, yo he puesto las ventanas. Y a par la insafen, fernst antyrán, Beru. Aquí está el nombre. Beru. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Manolo, por las camisetas, los bolis, el cuaderno. Yo que siempre estoy aquí apuntando cosas, aunque sean mis listas de deseos de perfumería y de cositas. Pero bueno, si no la lista de la compra, también te lo digo. Porque estas libretas yo, vamos, me las como. Muchísimas gracias. Todo un detalle por tu parte. Gracias por ponernos también a ti y a todo tu equipo, por ponernos las ventanas, las persianas. Estamos encantados con Eurosistemas en el Che y con las ventanas y los sistemas de puerta de Beru. Gracias, hasta otro día. No se habló de las bisagras, pero si os digo que es calidad, es calidad en todo. Saetines, cristales, persianas, bisagras, todo. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!